¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? ¿Qué es la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta de la Fiesta? En Macúmbicos hacemos fiesta, nos dedicamos a la Fiesta, a transmitir alegría, energía, en Pogo, Power, en un conjunto, una guitarreada amplificada, como diríamos siempre, una desorganización organizada. En eso somos, eso damos y bueno, vamos a dejar lo mejor de nosotros ahí. Amigos de La Gaceta, muchísimas gracias por la compañía de hoy. La verdad que es una alegría tremenda poder compartir escenario el día 25 de abril junto a tales artistas. Nosotros somos Macúmbicos y bueno, esto es una parte genial de venir, sacarse fotos, que no hagan notas. Y los esperamos a todos el día 25 en el Centro de Convenciones. Junto a las pelotas.